Me vas a tumbar Venga, beso Que a ver un tritón a la mamá Me vas a tumbar Me vas a tumbar Ya, ya, ya hay psicote Ay, 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 ay Ay, 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 si fue para abajo de la cama Venga, beso Cuidado con tu cabecita Que te da duro Después te golpea la cabecita Te vas a tumbar Miren, miren lo alto que él salta Miren, miren lo alto que él salta Ven ya Ya, que tu mami Se tiene que poner la media Porque ya me voy Ya me voy Mirenlo aquí Al señorito de la mamá Al señorito de la mamá Así como lo ven de noble y de tierno Él es malo Muy malo Ya sea, suelta, suelta Suelta, papá Suelta, papá Ya Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Ay, ay, ay Ay, 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 ay Lo más lindo que me recibe Aquí en la casa Aquí en la casa Aquí voy a jugar un poquito con él, con su amigo, con su mejor amigo. No sé si se recordarán que este yo se lo compré en la tienda familia. Y miren, él duerme con su amigo, de todo con su amigo, miren. Y le voy a enseñar el truco que yo le enseñé ahora. Amigo, amigo. Chubito, amigo. Miren, yo se lo voy a tirar para allá y él lo va a buscar, miren. Y me lo trae. Miren, miren, miren. Búscalo, búscalo. Búscalo. ¡Eh, inteligente, inteligente! ¡Eh, pero suéltalo, suéltalo! Suéltalo, 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 suéltalo. Suéltalo, seita brillante. Suéltalo, 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 suéltalo. ¿Ni es de snack? Miren, él viene desde que yo mencioné la palabra snack. Él sabe mucho. búcalo búcalo, 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 búcalo búcalo, búcalo, búcalo gígdea muy amigo ¿dónde está mi amigo? amigo, amigo mira amigo búcalo, búcalo no, busca tu amigo amigo, búcalo, búcalo búcalo, tráelo búcalo jarasó, pero suéltalo aquí tengo su snack atrás de mí ay, me quitó su amigo amigo, amigo búcalo, vete búcalo, búcalo mira, mire, 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 él no lo quiere buscar porque él lo olió el snack búcalo búcalo me lo puse arriba la cabeza, búcalo 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 y mira el otro mire, mire, mire ay, mi y otro y otro de mamá de la mamá de la mamá búcalo búcalo, vete busca a tu amigo busca a tu amigo miren, ese paro es inteligente miren el snack aquí donde yo lo tengo le voy a dar la mitad a él y la mitad al gatito espérate, déjame partirlo chivas y di chivas y di, y di suda y di suda bueno párate 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 agdejai agdejai no brinque no brinque no brinque párate párate no brinque agdejai ahí jarasol ahí le tiré el de chivas allá porque carne seca y él también puede comer no brinque no brinque no brinque agdejai 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 no brinque no brinque no brinque no brinque no brinque ahí ahí te lo cojo te lo cojo ahí te lo cojo te lo cojo te lo cojo te lo cojo adivinen quién ya se comió su snack Seu que quiere más Seu Seu agdejai papá agdejai tranquilo 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 saluda a los amigos dile amigo 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 y bueno mi gente pues muchas gracias por ver este vlog espero que les haya gustado y ya saben te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima bye bye